Pumas está de luto tras el deceso del exjugador peruano Juan José La Cobra Muñante a la edad de 70 años, quien residía en Miami, Florida. A través de las redes sociales, el club universitario informó el deceso del exfutbolista, quien fue campeón en la temporada 1976-1977. Muñante llegó a México con el Atlético Español en 1973, donde estuvo dos años. En 1975 se incorporó a Pumas, equipo con el que pasó su mejor época. Finalmente llegó al Tampico Madero en 1981, donde solamente jugó una temporada.